Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con este video recopilatorio de Evolucionando a Pokémones Chinese Bueno chicos, sabrán que hace unas semanas he estado Evolucionando a Pokémones Chinese Con el fin de subirlos al canal, pero como se me hacía pobre hacerlo y no acumular tantos videos sobre eso Decidí hacer este video recopilatorio, el cual me dio una paja increíble hacer este video Y espero que les guste, y sin más que otras cosas que comentar, comencemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, si te gustó el video Comenta Dale like Y suscríbete a mi canal para poder ver Más videos sobre Pokémon Chinese Y otros videos Aparte de forma random que se me ocurra hacer Con eso me despido ¡Adiós!